¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy viernes 15 de septiembre, por fin llega el fin de semana, pero el resto de las personas que tenga o que tengamos que trabajar lo tendremos que llevar con alegría, ¿no? Como dicen, al mal tiempo, buena cara, a ver si respeta el mal tiempo, hace un paréntesis y se abre un poquito las nubes y que salga el sol para poder disfrutar de unos días intensos, de eventos, de fiestas. Yo ya no sé ni en qué pueblo estoy, porque tan pronto estoy en Villafranca, en Benvibre, en Campo Naraya o en Vega de Espinareda, o sea que nunca se sabe. Así que vamos a tomárnoslo un poquito con humor, porque no nos queda otra en esta vida, y vamos a disfrutar al máximo. No puede faltar nuestro espacio de literatura, no puede faltar nuestro espacio de cine, que hay veces que la realidad sí supera la ficción. Nos vamos a contar por qué. Pero vamos a arrancar con música, ¿no? Que nos viene muy bien. Dicen que la música amansa a las fieras, que viene fenomenal también para poner ese toque de color y armonía a unos días que se necesita, pues, animar con la tradición y con la banda de gaetas de Vega de Espinareda. Así que vamos allá, vamos con las presentaciones. Noemía Álvarez, muy buenas tardes, ¿qué tal? Y Presen López. Hola, buenas tardes, María. ¿Qué tal? Buen año tras año. Venís a contarnos todo lo que nos va a esperar a lo largo de este fin de semana, porque, bueno, hay que prepararse, ¿no? Pero el día 23, precisamente, tenemos una cita con vosotras y con un evento fantástico, así que vamos a aprovechar a animar a toda la gente que nos está viendo, que nos falte. ¿A qué hora arrancáis? A las cinco y media de la tarde. Bien, o sea, no hay que madrugar, qué maravilla. No, no hay que madrugar, pero este año, especialmente, animo a todas las personas a que madruguen un poquito, que vengan un poquito antes, porque los pasacalles van a ser muy especiales. Empezamos a las cinco y media con pasacalles y luego a las seis y media se hace el desfile final con todas las bandas. A las personas que les gusta la música tradicional seguro que les va a gustar mucho el desfile. Y así va a ir viendo entrar todas las bandas en la plaza del ayuntamiento. Y a las siete de la tarde ya empezamos los conciertos de bandas. O sea, que desde un poquito antes de las cinco estemos preparados, porque vamos a tener una tarde intensa, ¿no? Estamos viendo que no va a haber tregua. Además, son unos conciertos relativamente rápidos y pues no queremos que se pierda ninguna banda. Son seis bandas con nosotros y hay unas bandas este año espectaculares. Y confiamos en que se animen a venir pronto para poder verlas todas y disfrutar de todas. Bueno, ¿qué tienen en especial estas bandas? Las bandas cuando vienen a nuestro festival ya son especiales de por sí, porque apuestan por venir a un pueblo pequeño. Bueno, pero Vega es mucha Vega, todo hay que decirlo. Totalmente, estoy de acuerdo. Pero bueno, al final, este año tenemos unos 170 invitados. Quizás este año más. Exacto. Entonces, todas esas personas son personas que apuestan por Vega y apuestan por nuestro festival, que está hecho con mucho amor y con mucha dedicación, pero es un festival todavía pequeño, que será muy grande, pero de momento pequeñito. Por supuesto, siempre hay que pensar a lo grande, porque fijaros, ahora tenemos en pantalla, estamos viendo toda la programación, las horas. Pensamos que es un pequeño festival y sin embargo, en muchos lugares, incluso en ciudades, ni siquiera tienen ni la mitad. Así que creo que eso también es muy importante y acabar con una cena, que eso también incentiva bastante. Cuando después de la música llenar el estómago, viene muy bien. Sí, desde luego. ¿Qué tienen que hacer para poder participar? Por ejemplo, ir a la cena o poder participar en alguna actividad. Bueno, pues la gente lo que tiene que es que animarse, primero salir a ver el desfile y luego después, pues bueno, pues tomarse algo en la barra o incluso cenar, que está muy bien, pues oye, pues para colaborar con la banda y que todo salga perfecto. Porque ya sabemos que sin público, sin gente, pues esto no sería posible. Y lo hacemos precisamente para ello, para juntar toda la mayor gente posible. Y que trabajáis duro, que eso es muy importante, que esto no es de un día para otro, esto es de muchos meses de preparación y ensayos. Claro, efectivamente. Pero bueno, luego el evento es completamente gratuito. Si ellos quieren, pueden comprar los tickets de la cena en el ayuntamiento o incluso ese mismo día allí en la barra y ya disfrutan con nosotros la cena. Es súper sencillo. Genial. Oye, estoy viendo sobre la mesa algo que me parece precioso porque es puramente artesanal, ¿no? Exacto. ¿Qué tenemos? Mira, es una artesana de nuestro pueblo que se llama Charro Gutiérrez y que nos ha hecho unos estupendos, bueno, una cerámica, ¿no? Con el monasterio de San Andrés y el puente romano, que es los detalles que entregamos a las bandas que vienen a acompañarnos ese día. Y que para nosotros es como muy, claro, como muy importante porque, fíjate, la artesana unió las dos cosas más importantes de Vega y lo hizo ahí, pues de una manera muy especial y queríamos enseñarlo. Bueno, pues es precioso. Además, volvemos a poner en valor el patrimonio de Vega, artístico, arquitectónico, paisajístico y musical y cada vez más. Bueno, pues esto es un detalle precioso que se van a llevar las diferentes bandas. Bueno, un año más, me imagino que con buenas y altas expectativas, ¿no? ¿Qué me podéis contar de novedades que hayáis incluido o quizás vuestras propias inquietudes o ilusiones para este día tan importante? Que no llueva, eso es lo primero. Eso es muy importante. Por favor, que no llueva porque, bueno, la verdad que no tendría mucho sentido, ¿no? Sí, porque desmerece un poco todo el trabajo. Claro, el pasacalles es como importante, los desfiles son importantes, pero bueno, al final va a hacer lo que tenga que hacer. Nuestras expectativas es siempre mejorar un poquito respecto al año anterior. Este año, respecto al número de personas, seguro que sí, que mejoramos, ¿no? Pues esperamos que la gente se anime y nos acompañe también, porque no tiene sentido tocar así para uno, ¿no? Siempre es bueno tocar y que haya gente que lo pueda disfrutar. Rodeados de gente y acompañados. Y que hay mucha calidad musical. En los grupos siempre viene mucha calidad musical. Eso aparte, ¿no? Luego también creo que es muy importante el esfuerzo que supone mantener esto un año detrás de otro, superando no solamente el número de personas de aquí, de la zona, sino de otras personas y otros turistas que nos acompañan desde diferentes puntos de España, incluso, sobre todo, del noroeste de la península. Estamos viendo algunas imágenes también de la vestimenta que a mí siempre me llama mucho la atención y me parece muy bonito porque hasta el último detalle está cuidado. ¿Cómo vestís? ¿Cómo os preparáis? Bueno, esto es como si fuera un ritual, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Nosotras, bueno, nuestro traje es tradicional, pero vais a ver en el resto de los grupos cómo traen trajes completos. Bueno, vienen tres bandas este año de Galicia, de Asturias, de aquí del Bierzo. Entonces vais a poder ver todas las peculiaridades de los trajes de cada una de las zonas. Y vuestros colores, ¿cuáles serían? Solo tenemos un color nosotras, el verde. El verde, claro. Me encanta. Verde Esperanza. Es muy listo, es muy bonito. Sí, es muy bonito y, sobre todo, también es una forma de identificar una tradición y también, creo que también forma parte, como hemos dicho, del patrimonio cultural. Y ese relevo intergeneracional, muy importante. Desde luego. Hay que volver, ¿verdad? A hacer esa repesca de gente joven, porque vosotras sois gente joven, pero también estamos viendo que cada vez tienen más interés, ¿no? Los chavales, pero siempre hay que buscarles un poquito ese aliciente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vais a ver que en las bandas vienen muchos niños y nosotros, bueno, cada vez vamos teniendo más jovencitos, ¿verdad? Sí, más incorporación, sí, un poquito más. Nosotros necesitamos más, desde luego, porque que no se pierda algo que es tan tradicional, tan nuestro y no queremos que se pierda. Y necesitamos más niños, más gente que se anime a tocar un instrumento. Y los niños lo viven muchísimo. Y para nosotros los adultos es precioso verlos, cómo bailan, cómo tocan, porque para nosotros que hemos aprendido de mayores, pues bueno, uno va haciendo lo que va pudiendo, ¿no? Pero así los niños es un placer verlos. Bueno, y sobre todo yo creo el tema de que vayan consiguiendo ir retomando la tradición, pero también ese relevo intergeneracional y que cada vez haya más mujeres, porque estamos viendo que esto es un boom. No es el caso nuestro. Nuestra banda, hay mujeres por todos los lados, ¿no? Sí, los hombres son escasos. Ha coincidido en este caso. Pues yo creo que eso también es algo muy positivo, las mujeres al poder. Por supuesto, desde luego. Bueno, ¿qué le pedimos a este día, aparte de que no llueva? Vamos a mandar una invitación a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Vale, pues que se animen, que vengan a disfrutar de bandas súper importantes. Vienen a la Escuela de Gaita Ortigueira, vienen a los Corribantes de Buchabade, vienen a la Ciudad de Antioquía, Candas y del Bierzo aquí, que estamos muy orgullosos que vengan este año, Templarios de Loza. O sea que van a disfrutar, vengan cuando vengan. Y luego que disfruten de los conciertos folk, que hemos apostado por, claro, por Durria y Luj, os van a encantar. Ahí lo tenemos en pantalla. Así que son dos grupos fantásticos que no dejan indiferente a nadie y, como estamos viendo, pues también gente joven con ganas de hacernos disfrutar. Así que os esperamos el sábado 23 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde. Está hace un poquito antes y, bueno, yo creo que hay que poner una velita para que el tiempo respete. O si no, bueno, voy a hablar con el hombre del tiempo a ver si se puede hacer algo. Yo creo que sí, hay que ser positivos y de esta forma vamos a seguir haciendo tradición y haciendo Bierzo. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Y que haya mucha suerte para poder disfrutar y hacer disfrutar. Ojalá. Nos vamos ahora mismo con el Hospital de la Reina. Vamos a seguir dando esas recomendaciones médicas. En el Hospital de la Reina tienen muy presente la importancia de invertir en la mejor tecnología de vanguardia que facilite al equipo médico la información más veraz para garantizar tus diagnósticos. De este modo, ponen a tu disposición la aparatología que ofrece la información más precisa con la mínima radiación, porque siempre trabajan cuidando de cada detalle, con el fin de que el usuario consiga la mejor respuesta a su problema sanitario. Cuentan con un grupo de administrativos y sanitarios altamente especializados y en continua formación, capaces de manejar la tecnología más avanzada. Trabajan en colaboración con el Sistema de Sanidad Pública, con todas las compañías aseguradoras del mercado y, de manera particular, ofreciendo de este modo un servicio rápido y eficaz en radiología convencional, ecografía, mamografía, TAC, resonancia magnética o TAC dental, porque obtener el diagnóstico correcto es clave para el paciente, ya que estos tienen un impacto decisivo en la continuidad de la atención y en el diagnóstico temprano. Bueno, ahora vamos a continuar con miembros del SICOB. Vamos con las presentaciones con Mitocaya, María e Irene. María Mejías, que es la directora, y tenemos a Irene García, que es la subdirectora académica. Esta mañana también seguís a tope con todas las preparaciones, yo creo que es más que interesante el mostrar como un año más, ya es el tercer año consecutivo, y dicen que el último año, ¿no? A mí me da mucha pena, porque estáis haciendo un trabajo fantástico y creo que es muy necesario que la gente conozca el SICOB. Vamos a comentar, porque seguro que hay mucha gente que se incorpora ahora y dice, ¿SICOB? ¿Qué es esto del SICOB? Sí, es ya el último año que lo hemos hecho, porque ya nos graduamos todos, entonces, como la provincia del Bierzo duró tres años, lo hemos hecho así para que dure tres años. Y nada, SICOB es una simulación parlamentaria donde se simula, en este caso, un órgano municipal, el Ayuntamiento de Ponferrada, y un órgano comarcal, el Consejo Comarcal del Bierzo, y a cada participante se le asigna un rol político, normalmente contrario a su ideología, para que sea un poco más interesante y se pueda poner en el lugar del otro. Interesante. Y, bueno, hay varias formas de participar, si quieres, Irene, nos puedes explicar. Sí, tenemos varias comisiones, está, como ha dicho María, el Ayuntamiento, que este año está tratando un tema de Ponferrada 2030. Luego tenemos tres comisiones, la de Bienestar Social, que es más tema de familias, jóvenes, etcétera. Patrimonio y cultura, que esta tierra tiene muchísimo patrimonio y riqueza en eso, entonces se trata de intentar conservar el patrimonio, y relaciones institucionales, que este año nos hemos arriesgado un poco y están tratando un tema de la reforma de la ley que rige la comarca del Bierzo. Muy interesante. Deberíais quedaros una semana más. Hay mucho que trabajar. No solo participa gente para debatir, sino que también tenemos a un equipo de prensa, que todos los días hacen también un telediario sobre lo que ha pasado en las comisiones, y también al equipo de protocolo, que nos ayuda a montar cada sala y el apoyo logístico. ¿Cómo lo habéis organizado y cómo os habéis distribuido? Nosotros tenemos una asociación jurídica desde la cual montamos el evento, entonces a cada persona se le asigna también, en este caso yo soy directora, yo soy directora de academia, tenemos a Finanzas, y nada, nos hemos estado reuniendo durante todo el año, y ahora pues a montarlo, a ponerlo en práctica. Entonces tenemos un horario, tenemos todo bastante bien medido, la gente viene de fuera, entonces también el tema del albergue había que gestionarlo, para el alojamiento de los participantes, el equipo de protocolo nos ayuda un montón en cuanto a dónde se sienta cada persona. Esa organización tan importante. Eso es, pero vamos, yo creo que lo más importante es el horario, que es lo que todo el mundo acata, y en base a eso nosotros funcionamos todos los días. Bueno, es una representación como un simulacro de lo que nos podríamos encontrar. Vosotros sois jóvenes totalmente preparados, ¿creéis que en el gobierno nos encontramos en general, en diferentes gobiernos, vamos a hablar también, para no mojarnos tanto, tanto demasiado, en Europa, ¿creéis que los miembros del gobierno en general están igual de preparados que vosotros, con idiomas, carrera, una formación específica, esas ganas, esa determinación, honestidad? Bueno, los tiempos van avanzando, es verdad que, por ejemplo, igual en la época de nuestros padres, el inglés era como un plus, y ahora a día de hoy es algo que no puedes no tener, entonces todo avanzando, es verdad que, yo siempre se lo digo a mis padres, se viene una generación de políticos muy preparada, porque nosotras hacemos esta simulación, pero en Madrid, por ejemplo, hay muchísimas, en Mallorca hubo urnos este verano, ha habido varias, y es que la gente está muy preparada, o sea, sorprende mucho, pero... Además, ahora con toda la oferta de estudios que hay, yo creo que dobles grados, pues, con penetrar la política con cualquier cosa, economía, bueno, relaciones internacionales, que es lo que hacemos nosotras, entonces yo creo que sí, además, ya casi todas las universidades, pues, en el caso de las lenguas y los idiomas, ofrecen una variedad, ya tienes árabe, tienes ruso, tienes chino, ya no solo inglés o francés, que es lo típico, entonces sí, yo creo que vendremos más preparados, pues espero que los años actuales. Yo creo que sí, tenéis una preparación exquisita, y sobre todo esas ganas que le estáis poniendo a lo largo de este tiempo, porque volvemos a recordar, esto no viene de un día para otro, habéis estado preparando esto desde hace más de un año, entonces, se nota. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tenéis? Que todo salga bien. ¿Sí? Muchos nervios del principio, de a ver cómo va a salir esto, el recibimiento de autoridades, a ver, a nivel de comisiones, yo creo que lo más importante es que las leyes, porque preparan unas leyes, que esas leyes se trabajen bien y que salgan conclusiones, bueno, sí. ¿Es fácil preparar una ley, por ejemplo? No. Bueno, la ley la preparan los presidentes, que en cada comisión hay un presidente y un vicepresidente, desde academia elegimos los temas, por dónde puede tirar un poco, y ellos elaboran la ley, centrándose, por ejemplo, como te he dicho, familias y juventud, pues especificando un poco más. Y, a ver, les elegimos también por eso, conocemos a la gente, cómo trabaja, y se hacen unas entrevistas para ser presidente, y según el método de trabajar que tenga cada uno, pues nos cuadra más o menos, y, en lo general, son unas leyes impresionantes, la verdad. Ojalá se pudieran llevar a cabo. Sí, bueno, me parece que el Consejo Comarcal del Bierzo y la Alcaldía de Ponferrada ya han cogido algunas de referencia, o sea que, orgullosos estamos. Por supuesto que sí. Por supuesto. Otra vez, otras de las cuestiones es, ya que estamos hablando de leyes, ¿cuáles serían las principales inquietudes políticas de los jóvenes? Ahora mismo. Lo que prima, que es lo principal. Yo creo más nacional, empleo, juvenil, poder independizarnos pronto, eso yo creo que es lo más importante, o sea, lo que más tenemos en mente, pero, por lo general, la política está muy presente, al menos en nuestras vidas, que somos estudiantes de sociales, de un campo muy concreto, nos interesa la política, entonces sí que está bastante presente, pero... También temas de igualdad, yo creo, Sí, hay mucha gente que se ha apuntado a las simulaciones por esto, y bueno, en este caso, como tenemos en la Comisión del Ayuntamiento de Ponferrada, hay gente aficionada a la política local, entonces yo creo que eso también ha atraído a un montón de público. ¿Creéis que realmente todas estas inquietudes se pueden extrapolar a la realidad que, ahora gracias también a vuestra formación, a vuestro esfuerzo, el trabajo, ¿podremos tener una sociedad de políticos un poquito mejor? Yo creo que cada vez lo que se redacta en el papel se va haciendo más realidad, sí. Antes a lo mejor eso, se quedaba en un borrador, y yo creo que ahora sí que se va consiguiendo, vamos, por lo menos como la gente está tan implicada en la política, y cada vez cree más en el prevenir del futuro, en cambiar el futuro político, pues tiene más ganas de luchar por ello. Eso es algo importantísimo, ¿no? María e Irene, ¿qué les diríais a aquellas personas que han dejado de creer en la política? ¿Qué las hay? Las hay. La política es todo, la política está presente todos los días de nuestra vida, es muy importante votar, representar tus ideas a nivel nacional, local. A nivel económico, por ejemplo, que también es importante, ¿cuál sería la premisa fundamental, lo que podéis tratar vosotros? Pues, por ejemplo, bueno, el empleo también nos afecta. La vivienda. La vivienda. Últimamente, la vivienda, están los adquileres muy caros, y para los jóvenes es inaccesible un piso en condiciones. Es la clave. En condiciones, ¿no? En condiciones. Porque hablamos de una situación en la que vivimos, en un país en el que muchos trabajos, y muchas situaciones a nivel de vivienda, sanidad, estamos en constante precariedad, ¿no? Sí. ¿Cómo se podría solucionar? Buscáis, claro, diferentes estrategias o diferentes opciones. Lo que pasa con las simulaciones que hemos hecho nosotras, por ejemplo, bueno, en concreto esta, así, COVID, es que, como están todas las ideas políticas, te toca representar una que igual no es tu ideología. Qué complicado, ¿eh? Es muy complicado. Solemos hacer, a veces, test de ideología, preguntas un poco así, generales, para darles la vuelta al partido que representen. Entonces, te hace ver también cómo el otro partido plantea ideas para solucionar los problemas, por ejemplo, de vivienda, en este caso. Entonces, bueno, todas las ideas son buenas, la ideología siempre está muy presente, pero... Yo creo que lo que has mencionado sobre la ideología contraria y tal, y ver lo que piensa la oposición también da mucho pie al consenso, porque ya empiezas a entender cómo piensa la ideología. La empatía, ¿no? Justo. Sí, sentir que esas ideas pueden ser también las tuyas o acercarse un poco. Y os iba a preguntar, que además, esto es una pregunta un tanto comprometida, ¿hay tanta diferencia de unas ideologías a otras? Otras, específicamente, por supuesto que sí, y existen en el día a día, que pensamos que todavía vivimos en un país en el que tenemos muchos adelantos, pero para otras cosas todavía nos anclamos un poquito en el pasado. Pero, ¿hay alguna diferencia entre unas ideologías u otras demasiada o quizás hay un puente o un punto con Héctor? Yo creo que a día de hoy ya no está esa bipolaridad, uy, bipolaridad, perdón, bipartidismo que teníamos antes de derecha a izquierda, sino que ahora con la pluralidad de partidos políticos que hay, creo que hay muchísimas más ideologías que se acercan al fin y al cabo. No sé, tú puedes acercarte un poco más a la derecha, pero dentro de la derecha tienes un amplio abanico de muchas ideologías que pueden parecerse y llegar a compartir bases y fundamentos. y es verdad que, por ejemplo, esas simulaciones que te acercan a las instituciones al final porque las representas, pues hay pie y hay sitio para el diálogo y hay sitio para el consenso. Muy necesario en la sociedad en la que estamos porque otra de las cuestiones es quizás estamos hablando de cómo ha evolucionado la política. Antes no parecía que fuera tanto como una religión, es que ahora mismo entre políticos cada uno tiene el derecho absoluto a tener una ideología determinada, para eso se llama respeto y tolerancia, cosa que dentro de la sociedad muchas veces parece que es imposible e inviable poder charlar con personas de otras ideologías porque ya es un ataque constante y teniendo en cuenta que hasta los políticos de diferentes ideologías se van a tomar unas cañas juntos, se van a tomar unos vinos juntos y mientras el resto de la sociedad se está matando. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo creo que como ha dicho Irene, las asimilaciones parlamentarias son un espacio donde la gente se entrena de cierta manera a no sentirse atacado cuando alguien piensa lo contrario. Creo que damos la oportunidad a muchos jóvenes de respetar al otro y bueno, sí que es verdad que hay muchos políticos que luego se llevan genial fuera del Congreso o fuera de tal, entonces sí, bueno, nos afecta a la sociedad. Nosotros nos enfrentamos más que los políticos. Habéis visto que por ejemplo entre jóvenes o bueno, dentro de, no solamente de vuestro círculo sino de círculos externos, estamos hablando de otras personas, estás charlando en un bar que otra de las cosas, la gente se piensa que realmente todo la vida se arregla en un bar, a lo mejor te arreglan un ratito pero las cosas se arreglan pues en este caso en el parlamento, también como sociedad haciendo fuerza, haciendo unión y siempre, siempre con respeto que parece que lo estamos perdiendo a pasos agigantados en muchas cuestiones. Entonces, habéis notado que entre, por ejemplo, vosotros o personas cercanas veáis que hay como una segmentación o que hay demasiada diferencia o incluso pues muchas discrepancias que lleven a un distanciamiento o momentos un tanto violentos. Es verdad que como la gente que asiste a estos eventos está muy interesada en la política, suelen militar en algún partido político, entonces, normalmente es PP-PSOE y tanto nuevas generaciones como juventudes socialistas tienen representación en los debates, por lo tanto, sí que encuentran ese choque de ideas porque por mucho que les toque representar igual a otra idea, en su vida real llevan sus ideas por bandera. Entonces, en los tiempos libres y fuera del debate sí que incluso surgen debates realistas y sobre lo que piensan de verdad y bueno, sí que hay consenso y... Sí, nosotros cuando quedamos, cada vez que quedamos somos un poco frikis, pero nos ponemos a hablar de política enseguida, entonces, para alguien que no está acostumbrado que invitas a tu amigo y tal con la gente de las simulaciones, nada, les parecemos súper aburridos, entonces, pero yo estoy muy orgullosa de poder hablar... Muy interesante. Claro, yo estoy orgullosa de poder hablar de política con mis amigos y de tenerlo tan presente en la vida porque luego te motiva eso a implicarte más en la política. Y es el camino al cambio, que es algo muy necesario. Chicas, sois más que bienvenidas, ya sé que se acaba así COVID, pero sí que me gustaría de vez en cuando preparar una mesa redonda o una charla, sois bienvenidas presencial, vía Zoom, creo que es muy necesario y sobre todo escuchar a nuestros jóvenes que pensamos que son nuestro futuro pero realmente es y son nuestro presente, así que, bienvenidas. Muchas gracias. Un placer. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Señores, que estamos de fiesta, fijaros como tenemos el cielo, está un poquito nublado el día, realmente no acompaña pero nosotros sí os vamos a acompañar al día grande en Benvibre porque hoy vamos a disfrutar de un despliegue de color, de vida y sobre todo mucha alegría. Bienvenidos a las fiestas de Benvibre, bienvenidos a las fiestas del Cristo. Vamos a acercarnos por aquí porque sabéis que esto no puede faltar, las tradiciones no pueden faltar y fijaros qué guapas estos colores maravillosos de estas mujeres que se están preparando ahora mismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque fijaros, a mí se me ha olvidado el traje. Se ha olvidado María. Se me ha olvidado el traje. Mira, yo tengo muchos aquí. Mira, mira, mira lo que tenemos. A ver, a ver, vamos a sacar. ¿Qué tenemos? Esto pesa, ¿eh? A ver, ¿qué necesitamos? Lo primero. Bueno, ya me cogieron algunos, ves, ya no podemos repartir más. A ver, a ver, la falda, importantísimo. Bueno, ¿qué lleváis medias, no? Porque hace un poquito de fresquillo. A ver, a ver, esos calcetines y los polonios. Ay, qué bien. Guapísimas. Todo hecho a mano, además, tradicional. Claro que sí. Aquí uno no puede ni adelgazar ni engordar, porque si no, no te vale para el próximo año, ¿no? La falda sí, la falda sí porque cruza, la falda sí porque cruza. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más necesitamos? Pues porque yo estoy viendo aquí muchas capas, ¿eh? Esto. Aquí si guardas los dineros, aquí no te los quitan. Mira, los llevo aquí, en el bolsillo. Muy bien. La falda, el delantal, la camisa, ¿qué más? ¿Qué más? Oye, muchas joyas. El pañuelo. Claro, ¿cómo se llama esto? Este dengue. Bueno, guapísimas. Y por supuesto, la medalla del Cristo. Santo Aceomo. Siempre con nosotros. ¿Y qué le pedimos al Cristo? Salud, sobre todo. Salud. Claro que sí. Vais guapísimas. Bueno, este traje, ¿cuánto puede pesar aproximadamente? 10 kilos. Bien, a gusto. Bueno, cuéntame, ¿cómo se pone el pañuelo? Vamos a ver, el pañuelo, pues lo ponemos, tenemos un moñete postizo. Sí. Luego, pues para que no sea tan largo, yo lo tengo aquí un poco doblado, lo cruzamos atrás, enrebujamos y atamos. Madre mía, qué maña hay que tener. Bueno, tengo que deciros que estáis guapísimas y espero que este año lo disfrutéis muchísimo, que os lo merecéis. Un año más, aquí estamos con Estefanía, que es la representante aquí de Vibre de los Pendones y me imagino que con muchas ganas, ¿un año más? Pues hombre, siempre se tienen ganas, todos los años, porque anima a la gente y encima nos gusta y tenemos una buena compañía, entonces encantados de volver a participar este año más. Por supuesto, y además desafiando incluso hasta la lluvia, ¿no? El tiempo nos va a dar tregua, yo creo. Espero que sí y nada, tenemos muchas ganas y eso, que nos dé tregua el tiempo y luego ya después de que pase esto que haga un poco lo que quiera, pero si nos deja pasar las fiestas tranquilas, mejor, mejor. Bueno, vienen los de Viñales también, que traen el pendón grande, la pendoneta y tres pendonetinas pequeñas, que me parece muy bien, porque así también animan a los niños a que esto no se muera, sacaremos de Vibre el pendón, también que vienen estos chicos tan majos de Turienzo a ayudarnos y sacaremos también la pendoneta. Entonces, de momento, se queda ahí para el año que viene a ver si más y mejor. Por supuesto, esa es la actitud. Bueno, vamos a hablar con estos chicos de Turienzo Castañero, porque fijaros, se me quieren escapar, pero a mí no se me escapan, ya os lo digo. ¿Un año más que le pedimos al Cristo? Bueno, a ver si nos acompaña al tiempo porque mira cómo está y que sea lo mejor posible. Por supuesto. ¿Cuántos años lleváis haciendo esto? El pendón. Pues no sé decirte. Yo con Turienzo llevo ocho años, o sea que llevará muchos más. Pues que disfrutéis, que tengáis unas fiestas fantásticas y mucha alegría. Igualmente. No podía faltar nuestra alcaldesa Silvia Cao y Belén Martín. Muy buenos días. Bueno, con esa alegría, estáis guapísimas. Qué ganas de arrancar estas fiestas, ¿no? Buenos días, con ganas, sí. Menos mal que, aunque amaneció lloviendo, porque estuvo lloviendo toda la noche, ahora parece que nos va a respetar el tiempo, la lluvia. Esperemos que sea así y que nos dé tiempo de acompañar esa procesión hasta la Iglesia del Santo. Bueno, para un día nublado hay que ponerle color, claro que sí, y esa alegría que tanto caracteriza a Belén. Menudo trabajo habéis tenido a lo largo de estos días. Pues sí, el que tenemos todavía por delante, sí, sí, estamos ya un poco cansados pero muy contentos porque está saliendo todo muy bien. La lluvia llueve, pero, o sea, nos respeta a los ratos, así que, bueno, pues muy contentos y siempre llenos de color y de alegría, que es lo que hace falta. Hay que ponerle intensidad a estos días porque no vamos a parar, tenemos las mejores actividades y los mejores conciertos, así que, como siempre digo, con la música a otra parte aquí en Benvibre. Felices fiestas. Igualmente para todos, muchas gracias. ¿Qué le pedimos al Cristo? Que pare de llover. Y salud y que nos ayude a que podamos traer buenos proyectos de empleo que asienten población aquí en Benvibre. Eso le pediremos hoy al Santín. Que nos escuche. Arrancando ya casi casi una tradición que no puede faltar y además con gigantes totalmente renovados, ¿no? Efectivamente, sí señor. La verdad que muy guapos todos. Les habéis hecho un lifting por lo que estoy viendo. Sí, sí, llevamos toda la vida en ellos y los han preparado bien. la verdad que sí. Desde luego que sí, además ha sido un trabajo de meses con mucha minucia y ahora vamos a ver el resultado, pero lo mejor es verlos el movimiento. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, para mover a este que lleva muchos años de veterinaria. ¿Cuánto pesan? Pues por los entre 60 kilos tranquilamente. Madre mía, ¿así pesan más que yo? No sé el peso, es el equilibrio y mantenerlos, pero bueno, llevo 30 años en ellos. ¿Cómo se consigue? Pues a base de esfuerzo y tirar para adelante y querer y sacarlos por lo que hay que sacar. ¿Y tú cuál llevas? 30 años llevo en ellos. No, ¿pero cuál de ellos? Llevo esta, la Dulcinea. Ah, Dulcinea, mira la que guapa está. Esta no la buena, está la doña Beatriz. Ah, Beatriz, si tiene más cara de Beatriz. Llevo una generación muy larga. Eli, vienes a sacar los cabezudos, ¿no? Sí. Bueno, me imagino que una tradición que no puede faltar. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto o es tu primer año? Es mi segundo. ¿Y qué se siente? Pues el primer día pues los nervios y cuando te acostumbras pues nada, te sientes normal. Y vais preparados, vais además pues eso, con ganas de hacer disfrutar y de disfrutar vosotros los primeros. ¿Cuántos sois? Somos 10 casi. Una buena dosis de alegría que fijaros cómo está el tiempo. ¿Creéis que va a llover o no? No. Bien, bien, hay que ser positivos. ¿Es vuestro primer año o ya lleváis más tiempo? Más tiempo, más tiempo. Sí, más tiempo. Bueno, ¿y os gusta? ¿Qué es lo mejor de esto? Yo creo que ver cómo la gente disfruta de verlos. Y cómo se lo pasa, ¿no? Sí. Bueno, pues que nos hagáis disfrutar mucho y vosotros también, ¿vale? Vale. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cuánto pesa? Pues no sabría decirte, esta pesa súper poco. ¿Y tú quién eres? Luis. ¿Y qué haces por aquí? Aquí sacando otro año más los cabezudos. Oye, esto está muy bien, Le veo muy contento. Sí, la verdad que sí. Ya que el tiempo nos dejó, sacarlos a ver, si no, no nos llueve. Date una vuelta. A ver. Ole. Así, sí. ¿Cómo se llama? Esta, la vieja. La vieja. Bueno, pues la vieja está muy contenta, ¿eh? De que sean las fiestas. Yo también lo estaría. A disfrutar. Igualmente. Bueno, a ver, estamos preparándonos ahora para la procesión. Hemos estado un rato con los gigantes por la mañana, dando un pasacalles y ahora estamos acabando de ultimar cositas para la procesión. Así que nada, lo único, desearos que lo paséis bien y ya está. ¿Que suelen esas gaitas? Venga, vamos a entonar un poco. ahora no, que hay que acabar de prepararla. Venga, venga. De que estas fiestas sean el motivo por el que no nos falte la fe ni las ganas y sobre todo mantener las buenas tradiciones. Claro, las buenas tradiciones, las buenas costumbres hay que mantenerlas y estas son muy hermosas porque nos unen a todos, nos hacen sentirnos felices de estar juntos y de mirar el futuro con esperanza en este tiempo que no es nada fácil y esperando que no llueva además porque, a ver, ¿Lo pedimos al Cristo? También hay que pedírselo, sí, sí. Creo que nos dejará, ¿eh? Creo que nos dejará. Bueno, es una suerte que puedas estar aquí en Benvibre. ¿Qué le dirías a todas las personas que nos están viendo que un año más incluso hay personas que no pueden disfrutar aquí las fiestas pero que nos están viendo a través de la pantalla? Bueno, pues a esas personas que no pueden estar aquí presencialmente, que es lo más hermoso, decirles que estamos con ellos y que les deseamos toda la felicidad del mundo y que no se sientan solos, que están acompañados porque la soledad realmente que es un mal que tenemos bastante fuerte en este tiempo y en muchas de nuestras aldeas, pues que no la vivan, que sepan que estamos a su lado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Felices fiestas. Gracias. Bueno, unas expectativas muy altas tenemos para que no nos llueva pero lo más importante es la actitud que llevamos, ¿no? Sí, la verdad es que ha caído una buena tromba de agua por la mañana, ya empezó a las seis, continuó a las ocho y media por ahí, pero bueno, parece que ahora nos va a acompañar el buen tiempo y bueno, yo siempre digo que, fíjate que los ocho años que estuve de presidente del Consejo Comarca, yo aquí siempre me identifico no como el cargo que tengo supramunicipal sino como concejal de Benvibre y estoy muy contento de ser concejal de Benvibre y de disfrutar como Benvibrense pues de un día más, de un día más como es el día del Cristín, el 15, el 15 de septiembre donde realmente es la fiesta del pueblo, de la misma manera que el día de la Encina en Ponferrada, el día 8, es el día grande pero para todo el Bierzo y luego el día 9 es el día grande para la población, aquí pasa lo mismo, aquí el día 14, el día del Cristo es el día grande para toda la comarca del Boeza, pero el día 15, el día 15 es el bonito y el grande para Benvibre y nosotros a eso como concejales nos ilusiona mucho y nos hace muy felices poder participar, encima tenemos la suerte de que el tiempo acompaña, luego actitud, actitud tenemos precisamente para poder disfrutar y si el tiempo nos acompaña pues vamos a pasar un buen día. Bueno, ya veis, las fiestas de Benvibre nunca nunca defraudan y ahora estaba comentando con Daniel Santos, muy buenas tardes, colaborador de CIMA que al final siempre el relevo más importante es el relevo de los jóvenes, los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro y yo creo que siempre es necesario buscar alternativas como ocio alternativo, actividades culturales, diferentes formas de programar un año y cuántos años llevas ya encima. Pues empecé en 2017 ya algo más de seis años ya. Impresionante. Pasa el tiempo volando. Por supuesto que sí, me estaba comentando que él se quiere dedicar al tema audiovisual, ¿no? Sí, sí, lo de empezar en Radio CIMA, yo tenía una idea, yo al principio había pensado a mí molan mucho los ordenadores y tal, informática y demás pero desde que entré ahí en Radio CIMA cambió todo, me empezó a gustar el tema del sonido, lo de presentar, lo de hacer entrevistas, reportajes, me enganchó. Oye, pues mira, nunca se sabe, tú vete preparándote que aquí tenemos hueco para todo. Ah, bueno, bueno, lo descarto. Eso es algo fundamental, ¿no? Pero otra de las cuestiones también importantes es que encima siempre estáis preparando diferentes actividades que tienen mucho que ver con ese ocio alternativo que precisamente te permite estar integrándote con otras personas y propuestas mucho más sanas, ¿no? Que muchas veces el aburrimiento hay veces que te lleva pues a tener incluso actividades que es todo lo contrario a sano, ¿no? Sí, al final es otra alternativa. Oye, hay personas que se lo pasan en casa jugando los videojuegos, pero bueno, nosotros estamos allí todo el año organizando cosas. Bueno, lo más famoso es la Ciudad Mágica que la tuvimos hace nada del 1 al 6, que al final nosotros los jóvenes, los voluntarios somos los que preparamos los talleres, los que vamos preparando en el mes de agosto lo que vamos a hacer y durante esa semana pues oye, de pequeños es lo bonito, ¿no? que de pequeños nosotros íbamos a disfrutar de esos talleres y ahora somos nosotros los que tomamos el relevo y se lo hacemos para la siguiente generación y pues volverá a pasar lo mismo, que ellos acaben de voluntarios y es lo bonito y eso, aparte de la Ciudad Mágica pues nosotros también llevamos lo de las cabalgatas de Reyes Magos, también la ambientación en Templarios que hacíamos también talleres, carnaval, todo lo que, muchas de las cosas que hace el Ayuntamiento de Monferrada que siempre veis a jóvenes y tal, pues nosotros en mayor parte somos la organización de esos eventos y al final, bueno, a mí este tipo de cosas a nivel organizativo me ha ayudado un montón, ahora, oye, antes que no me paraba a pensar, ahora a nivel organización de, preparo esto, ¿qué puede pasar bien? ¿qué puede pasar mal? Al final, oye, aparte de pasártelo bien porque yo he hecho ahí amistades para toda la vida, yo he hecho de mis mejores amigos, pues me ha ayudado eso a nivel laboral, a nivel organizativo, pues oye, saber trabajar. Y buenas amistades, también, claro. Amigos míos que conocí allí, que ya estoy con ellos habitualmente. Con las inquietudes, ¿no? Sí, pero de estos amigos que ella dice son para toda la vida y eso es de las cosas que agradezco muchísimo. Por supuesto que sí. Claro, CIMA es una forma en la que quizás te estás preparando para la vida de forma constante, ¿no? porque desde haceros responsables de todo lo que estáis preparando y organizando, también llevar temas, en este caso, de comunicación, radio, que a mí me parece algo precioso, ¿no? porque también estáis pendientes del resto de los jóvenes, dando oportunidad a otros también de que colaboren, pero ¿qué es lo más importante y qué es lo que más te reconforta siempre que, a lo largo de estos seis años, siempre que estás encima? Lo que más reconforta es siempre ver que todo el esfuerzo que has hecho y ver el resultado y ver que las cosas salgan bien. Eso yo creo que es la mayor recompensa, ¿no? Estarnos esforzando, estando organizando cosas y después cuando ves el resultado pues es una alegría para el cuerpo, una liberación que dices Jolín, esto lo he hecho yo. Claro, y que luego también es una forma, ¿no? en la que también como sociedad los jóvenes queréis expresaros, queréis contar vuestras inquietudes, qué es lo que os preocupa. Tenemos una idea un tanto errónea de muchos jóvenes porque es cierto que cuando una persona no tiene ocupación, no tiene interés o motivación, precisamente pues normalmente se va por el mal camino o malas influencias o la desidia que normalmente la gente que no tiene motivación no hace nada, pero hay muchísimos jóvenes, muchísimos, muy bien preparados, con muchas ganas, con mucha ilusión, mucha preparación y una gran responsabilidad, ¿no? ¿Crees que la sociedad juzga de forma injusta a los jóvenes? Muchas veces sí, la mayoría sí, pero al final o eso de muchas veces que se categoriza por vagos o cada vez que vienen, sobre todo mi generación, todo el día con el móvil, pero en realidad somos también muy inquietos, queremos hacer cosas, el otro día habíamos hablado con Vicente González, que es el que fundó la Ciudad Mágica, bueno, uno de los que tuvo la idea y tal, y nos decía que al final CIMA, empezaron a colaborar los jóvenes por eso, porque querían trabajar, tenían inquietudes, querían colaborar. Y eso no se puede perder, desde luego, y este año lo hemos visto, ha aumentado el número de voluntarios, es más, por desgracia se ha quedado mucha gente a las puertas, ¿no? Que el próximo año, con suerte, podremos contar con todos estos jóvenes que se han quedado ahí un poquito a la espera. Es importante también señalar, ¿no? Que al igual que pensamos, sí, los jóvenes están metidos de lleno en las redes sociales, eso tampoco es malo si lo sabéis encauzar de una forma positiva, porque nos pasa a nosotros, a los adultos, al final, todo depende de cómo lo encauces, qué tipo de herramientas tengas, qué tipo de persona quieras ser, porque estáis en pleno desarrollo, estáis en plena evolución, ¿no? Y al fin y al cabo, todo lo que hagas, dependiendo de las personas que te rodeas, dicen que muchas veces tu vida depende de las cinco personas que tengas más cercanas, y muchas veces, ya no solamente sino físicamente, sino también de todo lo que te está impregnando o de todo lo que estás de forma más cercana, tus gustos, tus actividades, todo eso van conformando tu personalidad, y creo que vosotros un año más habéis demostrado que tenéis esa inquietud de mejorar como personas, de ofrecer también a otras la oportunidad de que disfruten y que también estéis al servicio de la comunidad, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias por valorarlo porque sí, sí, es algo que destacar y bueno, lo que decías de redes sociales, al final redes sociales, porque si le das un buen uso al final se está abriendo un mundo en redes sociales, lo de los influencers, streamers, se está abriendo ahí un mundo y yo creo que cualquier, ahora lo que tenemos, cualquier herramienta que tenemos, si le haces un buen uso puedes llegar a muchísima gente y hacer un trabajo enorme. Este año, por ejemplo, nosotros en la Ciudad Mágica ya lo empezamos en pandemia, empezamos a usar tweets, que al final llegas a bastante gente y son herramientas que oye, con un buen uso difusión de redes sociales que en TikTok, por ejemplo, publicábamos vídeos de los voluntarios, nosotros pues haciendo cosas, moviéndonos, hablando con los diferentes talleres y llegas a bastante gente y es algo chulo porque creas recuerdos bonitos y oye, para ir a hacer en redes sociales es, haciéndolo bien así es bonito. Sí, es muy satisfactorio pero sobre todo es importante señalar, ¿no? Que ahora parece que vivimos en la época de los Instagramers, todo el mundo es Instagramer, influencer, es importante saber que todas estas personas que también han llegado lejos se han esforzado, es otro trabajo más en el que tienes que dedicarte en cuerpo y alma también a la edición, a la preparación y depende como lo quieras encauzar. Es cierto que el resto de ideas que las personas tengan como influencer, yo cuelgo esto en las redes y ya está, tenemos unas ideas un tanto erróneas porque nada llega en la vida sin esfuerzo y sí que es cierto que nos han metido por desgracia en los medios de comunicación en algunos programas en algunos apartados ver cómo pues por ejemplo hay incluso pues mesas en las que no hay ni un ápice de moderación ver cómo por ejemplo todo vale y no todo vale parece que es como que se vende la vida del resto, eso no es un buen ejemplo por supuesto pero sí que es un buen ejemplo el que cada uno y cada una de vosotras que tenga vuestra propia opinión y que todo en esta vida requiere esfuerzo y vosotros lo hacéis de forma desinteresada que ojalá luego podáis hacer lo que realmente os guste en el futuro de forma remunerada encontrando ese trabajo que cada uno pues tengáis en mente a ti en tu caso es el de la comunicación. Sí, sí, sí bueno y a través de CIMA alguna vez he presentado algún acto de ayuntamiento en ayuntamiento y tal me he molado de presentar pero es eso a pesar de ser voluntario la experiencia que estamos ganando es enorme te digo organizativo en lo de la radio jolín yo yo ahora por ejemplo lo de Radio CIMA bueno eso es algo que sé pocas veces de ir a una emisora y que puedas hacer el programa de radio y ahora voy y digo que llevo desde los 14 años y igual ni me creen no sé la experiencia que acumulas es enorme pero ya te digo para hablar para expresarte yo era bastante tímido y lo de radio me ayudó a soltarme un montón vamos ahora no callo la boca yo te voy a contar un secreto a ver yo era una persona que con mi gente más cercana así que bueno pues bien pero de cara al público pues al principio es como que te costaba a mí me pasa igual y empecé haciendo teatro y fijaros es que la vida es puro teatro yo también eso es importante lo de teatro sí ayuda muchísimo y que te pones en la piel de otras personas de otros personajes y bueno te sirve un poco para expresarte porque parece que vivimos en un país en el que todo nos da vergüenza menos las cosas que nos tendrían que dar vergüenza de verdad entonces precisamente creo que eso es una buena herramienta practicar en radio haciendo teatro como hicisteis también encima en la representación que a mí me encantó lo que representaron estos tres chicos fantásticos a la hora del pregón bueno es que hay infinidad de cosas que hacéis que me encantaría que la gente lo viera que lo valorara porque es infinito y que cada vez os estéis reinventando así que ya os lo dije que sois más que bienvenidos a hacer aquí pues vuestras mesas redondas vuestras tertulias porque es muy importante también que el vierzo conozca la opinión de los jóvenes y que podáis llegar también a cualquier casa y a cualquier rincón pues muchísimas gracias de verdad y eso por último animo a la gente oye que si nos quiere visitar allí en el temple pues son más que bienvenidos que es una frase que decimos mucho es que encima no son solo seis días al año que tenemos ahí un montón de cosas herramientas o somos una familia que si quieren pasar quieren hacer radio quieren hacer lo que sea oye pues las puertas están abiertas para todo el mundo desde luego que sí muchísimas gracias Daniel nos vemos dentro de poquito y bueno cuando quieras espero que esta silla también esté acompañada por alguien que le apetezca también charlar y contarnos sus inquietudes así que pues te lo aseguro muchas gracias ahora sí nos vamos a publicidad porque nos queda la recta final del magazine hasta ahora bienvenidos a nuestro espacio sobre cine hoy nos acompañan los primos Belenda Daniel e Iván muy buenas tardes ¿qué tal? bueno y sí que tenemos una tarde de cine porque es una tarde un tanto nublada lluviosa tenemos dos propuestas fantásticas así que ¿arrancamos? sí perfecto vamos a comentar un poco Bardo que la estuvimos viendo Iván y yo por primera vez la semana pasada que también tiene tiene tela tiene tela se había estrenado en diciembre en Netflix última película de Alejandro González Iñárritu director del Renacido Bertman Babel así que bueno podemos ver vamos a ver el trailer y comentamos Silberio 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 ya levántate Silberio Silberio Gamba periodista documentalista slash artista Silberio 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 te sientes más rindo o más mexicano Silberio ¿dónde estás? no sé ¡Viva México, cabrones! I am he as you are, he as you are me, and we all walk together, see how they run like pigs from a gun, see how they fly, I'm crying. This is my home. No, this is not your home, sir. You cannot call this place your home. You are sorry! I am the Eggman, I am the Eggman. I am the Eggman. We thought we were from several sides, but in reality... We are not in any part. I am he as you are, he as you are me, and we are all together. I like it. I like it. You like it, right? Yes, yes. The first time I saw it, I thought, what's going to be this? I didn't know anything about it. It's a bit of a bit of a bit of a bit. The movie really has three bases. One is the photography, which is probably the best that the movie has. The only nomination to the Oscar, the last year, the best photography, because it did not enter the best film in the best film. It is a bit of 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 a bit. I have a couple of plays. And with this movie there have been very different critics. Because it is a movie that it is, at the end, it seems like its own 8,5. There is a set of lines behind it. The other base is that, at the end, it does not to be the protagonist, this Silverio Gama, it does not to be the alter ego of Iñárritu. y esa base también circula sobre que no deja de ser una persona que está vertiendo las opiniones del propio Iñárritu sobre México y sobre su propia vida, que esa sería la tercera base, porque al final Iñárritu en la vida real perdió un hijo con su mujer y se ve a través de metáforas visuales como eso es algo que le pasa a este matrimonio entre el protagonista y su mujer. Luego también este tema de, cuando le dicen al principio del tráiler si te sientes más gringo o más mexicano, porque al final Iñárritu vive en Los Ángeles, pero siempre ha hablado de México, su primera película cambió el cine mexicano, tal y como los conocemos, Amores Perros, que además fue exactamente en el siglo XXI, con García Bernal, entonces es una película quizá una de las más especiales, Iñárritu en el sentido, que es la más personal, y luego también creo que es una película bastante generosa en cuanto a que él tampoco esconde mucho de su vida, es una película que es un poco un libro abierto de su propia vida. Me gusta, porque yo creo que es una propuesta atrevida, ¿no? Atrevida, luego hay que tener un poco de cuerpo para verla, en el sentido de que son dos horas cuarenta, es una película bastante densa al final. Si no te gusta mucho el cine, no solo de Iñárritu, sino este tipo de cine de directores que hablan mucho de ellos, porque últimamente Kenneth Branagh con Belfast, o Alfonso Cuarón con Roma, que también a través de esas historias estaban narrando partes de su vida, esta se parece más a lo que decía Dani de Fellini de 8 y medio, si no te gusta ese tipo de películas que andan tanto en el yo, pues puede ser un poco cuesta arriba, además es una película que utiliza mucho lo onírico, lo surrealista para... Es una forma de expresión, también. Exactamente, y alucinas con algunas cosas. Hay una cosa de la película que es el tema del trabajo de figuración y de extras, que se te va a la cabeza, o sea, quiero decir, en la mitad de las escenas hay 70 personas en una misma escena, en un plano secuencia, de un baile o de él entrando a un escenario como este, de televisión y tal. Claro, tú imagínate a todas esas personas tener el control absoluto para que todo salga como él quiere y además que quede bien en pantalla, que no notes que... Y que además Iñárritu tiene un poco el síndrome este de Kubrick, que si la escena está yendo perfecta y de repente hay un extra a 50 metros, que en vez de hacer con el brazo así, hace así, se repite todo. Madre mía, sí, pues aquí lo llevábamos bien, ¿eh? O sea que... Oye, tenemos que dar paso a la siguiente propuesta, pero esta película va a dar mucho que hablar. Esta es la segunda parte, ¿no? La segunda parte de The Equalizer, que la tercera está ahora mismo en cines, es una propuesta un poco más ligera que Bardo. Vamos a ver, le comentamos. Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su novia. La tarjeta ha sido rechazada. Pase. ¿No va a preguntarme si ha llegado bien a casa? Voy a necesitar sus cámaras, sus móviles, todo lo que hayan usado para grabar lo que le han hecho esta noche. Ha llamado a la puerta equivocada, abuelete. Ven aquí. ¿Has visto Star Trek? Sí, señor. No olvides darme cinco estrellas. Sí, señor. Robert, he estado pensando. Está bien que ayudes a toda esa gente desconocida, pero eso no va a llenar el vacío en tu corazón. Estoy obligada a decirte estas cosas. Soy la única amiga que tienes. ¿Qué? Mac, Susan ha desaparecido. Susan trabajaba en un mundo peligroso. He visto el video, las cámaras de seguridad. En esa habitación pasó algo más. ¿Quién ha sido? Los hombres que buscamos son sicarios de alto nivel. Borran sus huellas. Nadie está a salvo. No tienen idea de lo que acaba de hacer. Empezando una guerra contra nosotros, McCoy. Mejor dicho, ustedes la han empezado contra mí. El error que han cometido ha sido matar a mi amiga. Aquí no hay vuelta atrás. Pagaremos por nuestros pecados. Me encanta Denzel Washington, que es uno de mis actores preferidos. Y en este tráiler estamos viendo un pequeño esbozo, pero lo borda. Sí, además con la edad que tiene, como reparte. Este hombre, ¿qué toma? Claro, es como Keanu Reeves. Keanu Reeves es un poco más joven, pero no mucho más. Ya lo vemos en John Wick. Bueno, traemos la segunda porque yo creo que es de las tres, la que está un poco por encima del resto, sobre todo. En lo que respecta, a ver, ninguna de las tres son malardes de originalidad. Pero esta yo creo que es la que, en cuanto a acción, la más imaginativa. También en el sentido de cómo escenificas tú las mismas. Cómo piensas y dices, bueno, vamos a hacer esta escena de acción en este sitio en concreto, con una serie de eventos que suceden. Por ejemplo, si la primera tenía un clímax en una especie de Ikea, el tercer acto, está el tercer acto, en una especie de pueblo arrasado por un huracán, que huele un poco a western. Y siendo, sobre todo yo, bueno, y Dani también fan del western y tal, yo agradezco mucho también cómo se utilizan esos espacios para crear escenas de acción, que es al final lo que la gente va a ver cuando ve este tipo de películas. ¿Dónde la podemos ver? En Netflix y en Brine están. Como dicen los críticos, ahora mucho, un entretenimiento digno. Me encanta. Sí, sí, pues vamos a apostar por los entretenimientos dignos también. Chicos, se nos va acabando ya los segundos, así que darles las gracias, siempre por propuestas diferentes. Y el otro día tengo que decir que, no sé por qué a la gente le gusta tanto el cine de terror, dicen, otra propuesta de terror. Que se lo vayan pensando los primos Belén. A mí me he dado en un día, se me sale el corazón del pecho. Bueno, ahora sí, nos vamos a poner guapos y guapas en More Beauty. More Beauty es más que un centro de estética. En More Beauty se preocupan por mejorar tu estética y tu salud, con tratamientos faciales y corporales para hombre y mujer, con un diagnóstico previo para analizar tus necesidades, y así preparar tratamientos personalizados para cada cliente. Además de contar con cosmética con efectos visibles desde el primer mes. Cuentan con la última tecnología y una gran variedad, como un sonarín EVA, presoterapia, radiofrecuencia y vacum terapia. También te ayudan a mejorar tu imagen para el día a día, o un evento especial, con sus servicios de manicura y pelicura, maquillaje, micropigmentación facial, así como depilación temporal o definitiva. Se encuentran en Avenida de Valdés, número 17, en horario de 10 a 2 por la mañana, y de 4 a 8 por la tarde, de lunes a viernes. Los sábados, en horario de mañana. More Beauty, más que un centro de estética. Bueno, estoy hablando con Loli Prieto, y si reproducimos esto, estamos hablando del horóscopo, del horroróscopo. Del horroróscopo. Del horroróscopo, claro. Estamos hablando un poco de cómo está el tiempo, el tiempo está un poco revuelto. Sí, revuelto, sí. Claro, tú eres, digo que hay mucha, hay un cansancio generalizado, y no es por las fiestas, es porque la gente tiene... Es porque acumulamos muchas emociones negativas a lo largo del tiempo, y no sabemos cómo quitárnoslas de encima. Claro, ni cómo quitárnoslas de encima, ¿no? Algunos esquemas nos vas a tener que dar. Y generalizando, claro. Bueno, hoy vamos con... Pero bueno, y no voy a hablar de eso, voy a hablar... Y menos mal que no se ha escuchado lo que has dicho, porque luego la gente lo puede interpretar. No, no, ya sé, pero bueno, es que... Claro, tú eres acuario, ¿no? Me has dicho. Sí, yo soy acuario, y tengo un amplio conocimiento del vocabulario en mi lengua española. Bueno, un día vamos a hacer una sección de... Entonces, el que me malinterprete, que se lo haga mirar. ¿Cómo se llama? Medias de astrología, ¿no? Yo quería más bien de música. Ah, bueno, es que me estabas hablando del horóscopo. Poesía, bueno, pero ahora te voy a hablar de otra cosa... Háblame de algo importante. Bueno, de algo muy importante, que lo estamos pasando por encima. ¿Mujeres revolucionarias? Ya sabes que vengo a visibilizar mujeres, pero para visibilizar mujeres también hay que acordarse un poco de los derechos humanos en general. ¿Y tanto? Entonces, en los coles tenemos una declaración universal de los derechos humanos en miniatura, en la que vienen todos los derechos humanos, pero luego la redacción de los mismos es súper original y como muy traído a los días de ahora, ¿no? Y he elegido, cómo no, el derecho a la educación. Muy perfecto. El derecho a la educación de todos los niños, de todos los barrios, de todos los pueblos, de cualquier lugar, porque el derecho a la educación ahora es algo muy amplio. Es algo muy amplio. No es solo el derecho a recibir unas clases, a tener, sino que, debido a cómo ha evolucionado la sociedad, la sociedad es el derecho a tener unos servicios en los colegios que permitan a los padres, pues, tener ahí a los niños. ¿Nos guste más o nos guste menos? Pero bueno, la sociedad está así. Por eso quiero que leas un trocito de lo del derecho a la educación. Vale. Están ahí sentados, dispuestos a emprender el camino hacia la luz y a traspasar el umbral de la casa de la sabiduría, porque se están educando. La luz del entendimiento les ayudará a desvelar todo aquello que ahora se les antoja misterio insondable y serán instruidos para poder descifrar los signos en que están escritos los incesantes mensajes que van a recibir, iconos, cifras y letras que les asomarán al mundo y a su historia. No es la educación, sin embargo, un proceso espontáneo, sino que requiere una labor de cultivo como la de los campos. Y así es. A veces se tarda mucho en ver los frutos de la educación. Y tanto, y luego me gustaría leer la última frase que dice así. Bien puede decirse que esos niños ahí sentados son unos afortunados, porque aún siendo la educación tan necesaria como el propio alimento, hay 100.000 millones de niños en el mundo privados de la luz, de la sabiduría y condenados a las sombras de la ignorancia. Que es lo más peligroso que hay en el mundo. Me gusta este librito. Es muy bonito. Cada derecho tiene una historia muy bonita, asociada a él. Y bueno, lo traigo para apoyar la causa de mi cole. Esto sería muy interesante que la gente leyera este libro de derechos y no que en muchas ocasiones nos encontramos a gente indeseable que se piensa que tiene todo el derecho del mundo a acabar con el respeto y la libertad del resto de las personas. Pues ahí también viene que hay derecho a libre pensamiento, libertad de dogma, creencia... Libre pensamiento, pero no a imponer sus ideas. Cuidado. Ya, es que se confunde. Es fácilmente confundible. Exacto. Y como dicen, la ignorancia es lo más atrevido. Sí. La ignorancia es lo más atrevido y lo que más cala, porque es lo más fácil. Pero bueno, vamos a hablar de mujeres cultas. Sí, que nos queda poco tiempo. Sí, pues mira, entonces digo dos y ya está. Mira, las mejores mujeres cultas, las abuelas. Continúa. Sí. Y bueno, y las madres que están ahí y esas sí que son invisibles muchas veces. Mariana Pineda. Hablo de Mariana Pineda más que nada porque era una granadina de 26 años. Si a alguien le parece normal que fuera asesinada a Garrotevil porque alguien encontró en su taller de costura o algo así, una bandera republicana bordada, pues eso es atentar contra los derechos humanos. Lo enlazo con lo de antes. Sí, y además una chica de 26 años y prefirió morir que delatar a los compañeros. No me digas. Sí. Luego Clara Campoamor. ¿Cómo no voy a hablar de Clara Campoamor? Si tenía que venir en todos los libros. La señora Doña Clara Campoamor, que luchó por el sufragio universal en España, lugar en el cual hasta hace cuatro días las mujeres no tenían derecho a voto. Alguna gente quiere volver a aquellos tiempos, pero yo creo que es que atrás no se puede ir, que siempre hay que ir hacia adelante. Aunque resulte incierto el camino y no nos guste lo que se avecina, pero es que para atrás no se puede ir. De hecho, el panorama que tenemos ahora, ecológico, social, viene de atrás, pero no se puede más que ir hacia adelante. Y no sé si decirte alguna mujer más para acabar. Dinos otra mujer más. A ver, otra mujer más. Que nos inspire. Pues mira, de la generación del 27, había muchas poetas, las llamaban las sin sombrero, porque en un acto, en el que también estaba Lorca y Dalí, se quitaron el sombrero, que de aquella era como algo de la... Sí. Y además que la gente de bien llevaba sombrero. Los desarraigados. Pues ahora ya sombrero y dicen, está, ¿qué haces? De esto se quitaron el sombrero, como diciendo... Aquí estamos. Aquí estamos nosotros. Y fueron Concha Méndez, Rosa Chacel, Maru Jamayo, que era pintora, era una pintora además que se la puede comparar con Frida Kahlo. Frida Kahlo la conoce todo el mundo. ¿Quién conoce a Maru Jamayo? Pues se acordaría de ella Miguel Hernández, porque era su amor platónico. No me digas. Sí. De esta gallega pintora surrealista. Oye, qué inspirador, ¿eh? Estuvo muy enamorado Miguel Hernández, pero no le hacía caso. Por eso... Por eso acabó con la novia del pueblo. Esto es lo que pasa. Oye, me encanta esta metáfora. Hay gente que, claro, no puede conseguir a quien... Claro, ella... Finalmente, y al final, pues se quedan con la mediocridad. Oh, yo qué sé. Igual también la quería, pero de otra manera. No voy a entrar en esos juicios. Bueno, ahora que estamos hablando de mujeres inspiradoras, que tenemos que continuar también la próxima semana con otra larga tanda, porque sí que... Sí, es que hay muchísimas. Hay muchísimas. Sí que me gustaría hacer este llamamiento, que muchas veces nosotras somos nuestro peor enemigo. Sí. Porque... Lo dice y se me lo cuentas. Sí. ¿Cuántas veces entre mujeres es que ella ha conseguido esto? Pues porque, claro, es X. O yo soy la lista y la otra es la guapa. O sea, mujeres que se tienen en media entre mujeres cuando en realidad no podemos avanzar si no nos ayudamos entre nosotros. Y que se quieran más. Hay que mirar. Que se quieran más. O sea, no le podemos pedir todo a los hombres. Claro. Porque los hombres tienen una parte que hacer, pero otra parte la tenemos que hacer nosotras. Exacto. No le podemos pedir a otros lo que no hacemos nosotras. Exacto. Y si somos nosotras las que estamos marcando los estereotipos del resto, pues mal, vamos. ¿Cuántas madres machistas hay de, ay, mi hijo esto no lo ha hecho? Muchísimas. Y no digo expresiones que te dicen a veces. Hombre, efectivamente. Por tanto... Tu amiga, la del instituto, que te sorprende. Vivimos todavía en una sociedad muy machista. Y hay veces que cuando pienso en sociedad digo suciedad. Es que lo confundo a veces. Que es de ambos. Pero sí que es cierto que tenemos mucho que cambiar entre nosotras. Y también, ya que estamos hablando en general siempre a través de la literatura, el cine, del mundo de las relaciones. Hay mujeres que están acostumbradas a vivir en la mediocridad porque piensan que no merecen más. Ya. Y todas las mujeres al final tienen que saber lo que valen. Yo creo que eso le pasa a los hombres también. Claro que sí. Eso es verdad. Claro. Entonces, qué importante, ¿no? Lo que a mí me parece que es importante es que si hay una mujer que, por lo que sea, destaca en algo, pues en vez de tirarle piedras o otras cosas, ¿qué es lo que se hace con el cotilleo, no? Pues que también que se le aplauda. Por supuesto. Si lo merece. Por supuesto. Pero que no que te pongan tantos obstáculos en el camino, que parece al final que en vez de tener una carrera, sí, estás teniendo una carrera, pero de obstáculos. Eso con un hombre no pasa. Te lo digo en serio. Es verdad. En mi puesto, por ejemplo. Y no se cuestionan tantas cosas. Tú eres directora. Sí. Si fuera director, solo con dos frases me bastarían a veces. Y muchas veces hay gente, hay personas que dicen, por mis santos... Si lo digo, hasta yo. Y claro, ¿por qué a un hombre en muchos aspectos se le toma más en serio que a una mujer? Y una mujer muchas veces... Pues es por costumbre, es por costumbre, simplemente por costumbre. Sí, pero a una mujer muchas veces, para que se la tome en serio, tiene que adoptar una postura un tanto no violenta, sino muy seria. Una mujer, para que se la tome en serio, no puede ser ni muy femenina, ni muy dulce, ni muy suave. Tiene que tener una postura mucho más masculina. Pues no, habrá que acabar con estos estereotipos. Yo creo que una mujer, igual que un hombre, puede hacer como le dé la gana. Porque ya está bien que nos digan cómo ser hombres y cómo ser mujeres. Somos todos humanos y libres. Exacto. Pues a ver si nos quedamos con eso. Nos tenemos que ir, que nos echan. Bueno, continuamos con estas charlas tan interesantes la próxima semana. Que la gente reflexione y bueno, y os invitamos... Cualquier día. Este viernes, ya lo sabéis, ahora a Villafranca, que tenemos este festival fantástico de rock. Así que todos, un poquito de rock and roll en la vida. Viene mucho, mucho mejor. Y una cerveza. Eso. Y una cerveza. Recordamos nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico. Y Loli, mil gracias por estar aquí. A vosotros. Porque necesitamos gente revolucionaria, por favor. Ya. Claro que sí. Y un poquito de alegría. Me muero un poco las cosas. No nos gusta la gente gris. Eso. A otros no le gusta la gris. Nos vemos el lunes. Chau. 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 Chau.